El Domingo de la Palabra de Dios Así la Palabra de Dios en la medida en que vamos entrando en ella Nos va empapando de su sabiduría, de su luz Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 25, versos 14-30 Cierto día dijo Jesús a sus discípulos esta parábola Un hombre al irse de viaje llamó a sus empleados y les dejó encargados de sus bienes A uno le dejó cinco talentos de plata A otro, dos A otro, uno A cada cual según su capacidad Luego se marchó El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos En cambio, el que recibió uno hizo un hoyo en la tierra Y escondió el dinero de su Señor Al cabo de mucho tiempo volvió el Señor de aquellos empleados Y se puso a ajustar las cuentas con ellos Se acercó el que había recibido cinco talentos Y le presentó otros cinco Diciendo Señor, cinco talentos me dejaste Mira, he ganado otros cinco Su Señor le dijo Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor Como has sido fiel en lo poco Te daré un cargo importante Pasa al banquete De tu Señor Se acercó luego el que había recibido dos talentos Y dijo Señor, dos talentos me dejaste Mira, he ganado otros dos Su Señor le dijo Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor Como has sido fiel en lo poco Te daré un cargo importante Pasa al banquete de tu Señor Finalmente se acercó el que había recibido un solo talento Y dijo Mira, sabía que eres exigente Que ciegas donde no siembras Y recoges donde no esparces Tuve miedo Y fui a esconder mi talento bajo la tierra Aquí tienes lo tuyo El Señor le respondió Eres un empleado negligente y perezoso Holgazán Con que sabías que ciego donde no siembro Y recojo donde no esparzo Pues debías haber puesto mi dinero en el banco Para que al volver yo Pudiera recoger lo mío con los intereses Quítenle el talento Y dénsenlo al que tiene diez Porque al que tiene se le dará y le sobrará Pero al que no tiene se le quitará Hasta lo que tiene Y a ese empleado inútil Échenlo fuera a las tinieblas Allí será el llanto Y el rechinar de dientes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Qué hermosa parábola Y qué golpe Para nosotros Perezosos Holgazanes Dejamos que el mundo pase y pase Y nosotros simplemente Levantamos el hombro Y decimos Qué más da Nada puedo hacer Esto que lo hagan los de arriba O que lo hagan los de abajo Según nuestros criterios Y dejamos que el hogar Que el empleo Que la empresa Que la misma iglesia Siga estática Y no avance Gabriel y Galán Ese gran poeta español Decía en uno de sus versos Todo el trabajo Se ligó fecundo Y yo He de estar ocioso Y yo He de ser estéril En un mundo Nacido Frutuoso No es momento Para ser estériles Cuando debemos dar fruto Cuando debemos ser Administradores No dueños del mundo Cuando precisamente Debemos saber Administrarlo todo Correctamente La parcela Que a cada uno de nosotros Se le ha dado ¿Verdad? No sé si ustedes En el avión A veces pasan Por sitios Donde uno ve parcelas De campesinos Que han sembrado Y uno dice Qué hermosa aquella Qué hermosa aquella otra Qué bien trabajada esta Y esta se ve abandonada Tu parcela Cómo está Tu hogar Tu vida Cómo está Estás dando frutos buenos Estás dando Todo tu talento Para que la vida Sea más bella Más alegre Más frutuosa O simplemente Estás ocioso Dejando que los otros Hagan Y yo No hago nada Dejando que los dos Me den Y yo No doy nada Señor Líbranos De ser ociosos Señor Que yo no mate El tiempo Porque el tiempo Me mata el cielo Si yo No lo sé Cosechar Bien Señor Hazme un trabajador Honesto Nunca ocioso Ni holgazán Ni perezoso Sino dando cada día Lo mejor De mí Para el bien De los demás Y la construcción De tu reino El Señor En este domingo Te bendiga Y te guarde En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Amén